¿O tiene una sola solución para resolver el problema del agua en el distrito? ¿O tal vez sí? Bueno, juzguen ustedes mismos. ¿Conoce usted los niveles actuales de aguas de tanto de la presa como de la laguna? ¿Y qué se puede hacer para mitigar su constante caída? ¿Sabemos que el problema del agua es un problema que se está presentando a nivel mundial? No. No. ¿Y qué se puede hacer para mitigar su constante caída? Lo que... las propuestas que ya hemos platicado es esperar que llueva y principalmente, bueno, esperar la lluvia. Lo que se dice en redes.